Ok, Christoph, Ayale, Giselle y Gabriel vamos a repasar la clase del día 11 de noviembre y vimos este tema, pero no me acuerdo bien si estuvieron presentes todos, pero aún así vamos a repasar para continuar con el ejercicio que viene en la página en 79. Vamos a hacerlo repasando primero, entonces no pudiésemos hacer ningún ejercicio si no vemos, repasamos la clase, ya, entonces vamos a ver, listo. There is, ¿qué significa este, a ver, Cristo? Mira, ahí tienes, ¿qué significa, a ver, disculpen, voy a compartir la imagen? No, no, ya, listo, a ver, ahora sí, Cristo, listen to me, escúchame y ponga atención y luego me dice, dice, there is and there are, entonces, mira, yo te voy a señalar, there is. Mira, there is, se nota un puntito rojo. Ah, ya, there is, mira, Christoph, there is, aquí tenemos there is, ya, listo, desapareció otra vez, there is, ¿qué significa there is? Significa hay, mira, aquí con la flechita te estoy indicando que significa hay. Ahora te pregunto, Christoph, ¿qué significa there is? There is es... Hay. Significa hay. Muy bien. Y ahora, Ayale, ¿qué significa there are? Mira. There are significa también hay. Muy bien, muy bien, entonces, si there is y there are significan ambos hay, Gabriel, ¿cuál es la diferencia entre there is y there are? Sí, todos significan hay. ¿Cuál será la diferencia? La diferencia son... ¿Cuál es la diferencia? There is, hay, there are, hay. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que son muchos. Ya. A ver, ¿qué son muchos? A ver, Giselle, a ver si tú, este, añades un poquito más. ¿Cuál es la diferencia entre there is y there are, Giselle? Sí, ya sé. Ah, muy bien. A ver, dime. Que there is es solamente uno y there are es muchos más. Muy bien. Esa es la respuesta. Que there is solamente es para cuando hay un objeto, una persona, una cosa, y there are cuando hay más de uno. O sea, dos, tres, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, Gabriel, ¿para qué sirven there is y there are? A ver, dime. Para música. ¿Ah? 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 The read lo usamos para singular. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Para poco y de plural. Sí, de dar para plural. Muy bien. Vamos a dejar. Vamos a dejar. A ver. Ejemplo. Mira. There is. No juegue. Esos son los niños que están jugando. Mira. Este. Dice. There is one cat. Mira. Hay un gatito. ¿Cuál utilicé para decir un gato? There is or there are? There is. There is. There is. There are. There are three cats. ¿Cuál usé? There is or there are? There are. Hoy me voy a desmayar. ¿Cómo que there is? There are. There are. Entonces, there is lo uso para señalar uno solo. Y there are lo uso para más de uno. ¿Ok? Listo. Entonces, tenemos aquí otra hojita. Ahí terminamos. La hoja siguiente que vamos a imprimir dice son y any. Ahí nos quedamos. ¿Qué es son? Sí. Ya, te escucho. Mira mi dibujo. A ver. ¿Cómo estás? Ah, es un gatito con un árbol. Muy bien. ¿Estás con podis? Muy bien. Es el gato negro. El gato negro. Ajá. 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 Muy bien. Está, te salió bonito. Ya, chicos. Ahora tengo son y any. Son significa algunos. Algo. Y any significa ningún y ningunos. Por ejemplo, mira, there is, ya sabemos que there is es para uno y there are es para más. Entonces, there is some water. Entonces, there is some water. Hay algo de agua en el vacío. Mientras tengo el plural, there are some cows. Algunas vaquitas. Uso there is y there are cuando no queremos decir el número exacto de vaquitas o de agua. En vez de decir, tengo un cuarto de vaso de agua, tengo medio vaso, tengo un chorrito. En vez de decir eso en inglés, por supuesto, decimos some. There is some water. There is some cow. Hay algunas paquitas. Entonces, eso. Por ejemplo, y any lo usamos para there is y there are cuando no hay nada. Por ejemplo, there is any cat. No hay ningún. Este, Ayale, ¿ves algún gatito aquí dentro del cuadro? Yes or no? No. No. No, porque dice any. Aquí, any. ¿Lo ves? Este, yo quiero que preguntarle a Giselle si ve aquí alguna figurita. No. ¿Y por qué? Porque dice any. Mira, any, 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 any. Cuando digo any, significa ninguno. Very good. Ayale. There aren't any cats. Aquí, en el segundo cuadro, hay un montendo, hay varios gatos. ¿Yes or no? No, hay no. ¿Por qué? Porque dice any. Es any, es any, que no hay ninguno. Muy bien. Entonces, por eso funciona any. Muy bien. Entonces, lo voy a poner de color pink. Pink. Ajá. Para, bueno, diferenciar. O blue, azulito. Muy bien. Any, en, en. Listo. Habiendo dicho, no. Ahora los quiero preguntar si han comprendido o no, chicos. A ver, el que no ha comprendido, levanta la mano para volver a explicar. A ver, voy a ver su manito. A ver, la manito de Cristo se la ha aventado o no. Cristo, do you understand? ¿Comprendiste muy bien a Cristo? Yes. Muy bien. Muy bien. El que no ha comprendido, levante la manito para que vamos a hacer los ejercicios. Y no quiero que no tengan ningún problema. ¿Ya? Let's begin. Comenzamos. Entonces, no hay preguntas. Ayelet, ¿comprendió bien? Giselle, Cristo, ¿ok? Gabriel, muy bien. Very good. Esta hojita la van a encontrar el día de hoy, por favor, en la plataforma. Imprímanla para que la tengan en su cuadernito. ¿Ya? Entonces, la dejo ahí, la hojita. Y vamos al student book. Muy bien. Dice. Acá. Seguimos. Number two. Dice. There are some farms that have exotic animals, las llamas. Chicos, ¿qué son animales exóticos? ¿Qué entiendes por animal exótico? A ver. ¿Que viven en otro país? ¿En otro continente? Puede ser de otro continente. O otra opinión. Muy bien. ¿Qué son de otro? A ver. ¿Cuáles son de otro lugar? A ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. A ver. Dice. Exotic animals. ¿Qué son los exóticos animales? Dice. Dice. Exóticos animales son animales raros. ¿Ya? Que se pueden tener en casa y generalmente son especies salvajes en vez de animales domésticos. Entonces, eso es un animal exóticos. Entonces, eso es un animal exótico. Que rara vez lo podemos tener en casa. Que generalmente, generalmente no todos son animales salvajes y no se pueden tener mucho en casa. Esos son animales exóticos. Esos son animales exóticos. Dice aquí. Listen to what Lena says about the animals on her farm. They numbered the picture. Dice aquí en el cuadrito. There are some farms. Hay algunas granjas that have exotic animals, como la llama. Hay granjas que tienen animales exóticos, como la llama. ¿Ya? Entonces, ¿han visto ustedes aquí en Ventanilla, los que viven en Ventanilla, por supuesto, que en su casa tienen llamas amarradas como perros? ¿O no? ¿Yes or no? No. ¿No? No. No he visto. Porque son animales exóticos. Son animalitos de la sierra, pero viven allá en la sierra. No viven aquí. Aquí sufre mucho porque su clima es diferente. Entonces, esos son animales exóticos. Vamos. Escuchar y numerar los animalitos que dice Lina. ¿Ya? Vamos a empezar. One, two, three. Ya. Empezamos. Y numeramos los animalitos. ¿Ya? Unit 8, page 78, exercise 2. Listen to what Lina says about the animals on her farm. Then, number the pictures. Hello. Welcome to my farm. Here you can see many amazing animals. One, there are three ducks. Two, there is a horse. A ver. Then, number the pictures. A ver. A ver. Voy a volver a compartir. Ustedes me avisen, chicos. ¿Ya? ¿Yes? ¿Está ahí? ¿Ya? ¿Ok? Yes, miss. Muy bien. Vamos. Hello. Welcome to my farm. Here you can see many amazing animals. One. There are three ducks. Ajá. Mira. Two. There is a horse. There is a horse. Dijo primero, there are three ducks. There are. No dijo there is, porque son más de uno. Entonces, otra vez. Mira. Many amazing animals. One. There are three ducks. There are three ducks. Uno. One. Otro. Two. There is a horse. There is a horse. Ahí le ponemos number two. ¿Ya? Three. Ya. Ahí ponemos number two. ¿Ya? Number two. ¿Y dónde lo ponemos allá? Horse. Ahí donde está el caballito horse. Number two. Ahí le puse number two. Number one. Number two. Number two. ¿Ya? ¿Y el number three? Ya. Vamos a escuchar number three. A ver. Two. There is a horse. Three. There are four pigs. There are four pigs. There are four pigs. Hay cuatro porquitos. Vamos a escribir acá. There are four pigs. Cuatro. Four. There are four pigs. No. Three. No. Ya. No. Es el nombre. No. Three. A ver. Me hizo una pregunta. Ya. Three. Ya. Three. Por. Por. En. Pregúntame. No, 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 no. Ya. Next. Seguimos. Four. There are two cows. There are two cows. Hay dos vaquitas. There are two cows. Entonces, ese es el número four. Escribimos. Four. Number four. Acá. Five. There are five chickens. There are five chickens. There are five chickens. Hay cinco pollos. Pollitos. Poyúdenlo. Five. Yummy. Five. And then. Tenemos one, two, three, four, and five. Ya. Finish. 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 Drop, drop. Go. Yeah. Muy bien. Next. Vamos al siguiente ejercicio. Eh. En el siguiente ejercicio dice. Eh. Dice. Choose the farm animal you like the most. Escoge el animal de la granja que te gusta más. ¿Ya? Entonces, cuando dice mí. A ver. A ver. Les voy a explicar. Cuando dice mí. Eres tú. Entonces, marca con una cross. No. Una check. Con un check. Los animales que más te gustan. Por ejemplo. Ya. Vamos a ver. Por ejemplo. Yo puedo elegir. Horse. Me gusta el horse. Ya. Le he puesto check. Le he puesto duck. Le he puesto ship. En. Miss. ¿Puedo elegir tres o dos? No. Elige lo que tú quieras. Si eliges todo. Eliges todo. Es tu decisión. ¿Ya? Yo solo elijo for. Y gen. La gallinita también me gusta. ¿Ya? No me gusta el puerquito. Y no me gusta la cabrita. Pero es mi opinión. Tú. Escribe tu opinión personal. ¿Ya? Listo. Listo. A mí me gustan todos. Ya. Entonces. Vamos a preguntar. Ya. Escribiste tú. Ahora le vamos a preguntar a Gabriel. Y. Vamos a anotar. Gabriel. ¿Qué animalito pusiste? Aquí. En el amigo uno. Vamos a colocar lo que él nos dice. Ya. Gabriel. Dime. ¿Qué animalito te gusta? Solo me gusta uno, el caballo, no más. Ah. ¿Tabás? Force. Y marquen force. ¿Tabás? Force. Bien. A ver. ¿Qué animalito? ¿Qué animalito, Christoph, te gusta más? Para marcar. A ver, dime. Me gusta el pig, el dog, y sheep. ¿Qué animalito te gusta más? A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a marcar. ¿Quién más? ¿Mis? ¿Tengo que marcar todos esos text? Claro. Bueno, me dicen amigo dos, amigo uno, y amigo tres. Ya. Horse. ¿Qué más dice? También pig. Muy bien. Ahora, Ayale. ¿Qué animal te gusta más? ¿Qué animal te gusta más? A ver. Me gusta todo. Bueno, el que más me gusta es el pato. Ah. Patito, ¿no? A ver. Para Ayale, vamos a hacer el estampado. A ella le gustan todos. Entonces, le ponemos a todos, ¿no? Ella es nuestra amiga, este, uno, dos, tres. Mira. Todo yendo ahí. Muy bien. Así. Listo. Así hemos terminado con esto. Entonces, a Gabriel le gusta solamente horse. Cristo le gusta peep. Sheep and duck. Ah, este, a Ayale, le gustan everyone, todos. Sí, me gustan todos. El pig, el horse, sheep. Pero el que más, más me gusta a mí es, me gustan dos, me gustan mucho. Es el chancho y el pato. Ya, muy bien. A Yiselle le gusta el pig and the horse. Nada más. Muy bien, chicos. Entonces, next. Pasamos al otro ejercicio, ¿ya? Copiaron, chicos, ¿no? ¿Sí? Yes. Sí, ya puedes ver. Muy bien. Podemos borrar. Ya, listo. Cerramos aquí y pasamos al otro ejercicio, ¿ya? A esa manera vamos a acabar. Ahora sí. Una pregunta. Ya. A ver. Pregúntame. Ya. ¿Qué me va a preguntar a alguien? Es que tenemos que ser. Ya. Vamos a pasar a número cuatro. Daniel, Lina's friend, also has a farm. Dice aquí. Daniel, el amigo de Lina, también de una granja. Read and draw the animals. Entonces, lee y dibuja los hermanitos de la granja. Tienes que dibujar lo que dice aquí. Mira, vamos a poner la página un poquito grandecita para tratar de dibujar, ¿ah? A ver. No somos dibujantes, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Dice, on my farm there is one pig. En mi granja hay un cerdito. Entonces, vamos a dibujar aquí un solo cerdito, ¿ya? Un solo cerdito. Y de ahí lo vamos a colorear. Ya. Empezamos. Bueno. Un cerdito, una carita así redondita. A ver. Otra vez. Una carita así redondita. Round face. Su naricita. Ajá. Sus ojitos. Y si en eso no me equivoco, es una... Es una... Es una... Ah, pig. Ajá. Ajá. Es la carita solamente. Porque, este, como hay muchos animalitos que dibujar, no nos va a dar el tiempo, este, para dejarlo como tarea, ¿no? De repente, para dejarlo como... No, no. Ok. There are two sheep. Ahora nos toca dibujar dos abejitas. A ver. Voy a buscar. Sí. Entonces, a ver. Ya encontré unas... La carita solamente se la vamos a dibujar, porque no alcanza el cuerpecito para tantos animalitos que nos han pedido, ¿no? Entonces... Mis, ¿qué otro animal tenemos que hacer? Two sheep. Dos ovejitas. Entonces, le hacemos las orejitas. Ears. Acá, orejitas. Sí. Para hacer la cabellita. Utilicé como unos ojos movibles, que son chiquititos. No. Cada uno haga en su propio libro, ¿ya? Su propio libro. Juan, entonces, la carita. Muy bien. La naricita. Sí. Muy bien. Muy bien. La naricita. La naricita. Ajá. ¿Le puedo mostrar? ¿Ah? ¿Le puedo mostrar? Sí, yes. A ver. Muéstrame. ¡Ay, qué bonito! A ver. No, no. Al costadito no veo bien. A ver ahí. Enfócalo. Porque me mostraste la figurita, mamá. Ah, qué bonita. A ver. Así. Así. Mira. Muy bien. Como dice él. Le hace sus eyes, sus ojitos. A la ovejita. Y de ahí le hace la naricita, bien bonita. Así. Ahí está la ovejita, bien bonita. ¿Es una ovejita? Yes. Yo pensé que era una vaguita. Ay, bueno. Es una ovejita. Bueno, así me sale, pues. Eso, ovejita, hacen dos, chicos. A ver. Hagamos dos. Pero si se va la hora, chicos, para la próxima clase ya lo tenemos completado. ¿Ya? ¿Qué otro animal también tenemos que hacer? One horse. Dice. There are two sheep. Igualito, hacemos por aquí otra ovejita más. Son dos. ¿Y es qué es horse? Horse es caballito. Cow and... Horse. Two cows. Dos vaquitas. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, chicos. ¿Qué es lo que está dibujando? Juan, piz un chanchito y tú dos ovejitas estas son dos ovejitas ovejitas, acá una ovejita dos ovejitas, acá luego tenemos Juan, un caballito vamos a ver cómo sale el caballito porque ciertamente no es tan fácil pues, cuando uno lo dibuja ya pues, vamos a ver Juan Ford un caballito fácil pues porque los caballitos no son fáciles yes it's hot yes very hot yeah es un caballo horse vamos a ver cómo hacemos el horse one horse no mis solo tenemos que hacer las caritas bien porque no alcanza el cuerpecito porque tenemos también one rooster un gallito y nada más entonces si tú gustas le haces el cuerpecito si te alcanza no mis porque solo decía que decía solo la ah mis que significa caos and a ver escríbemelo en el chat caos caos vaquitas dos vaquitas ya mis ya mis estaba dibujando la vaca o el caballo el caballo de horse 人民 ya 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 ¿Qué es lo que dibuja? ¿Qué es lo que dibuja? ¿Pero ya nos toca cinco minutos de descanso ya? Ya, descanso ya lo tuvieron ya. Sí, pero ya terminó nuestra clase, ya debe terminar nuestra clase porque nos queda cinco minutos y nos toca tutoría. Ah, ya, entonces... ¿Cómo me salió mi...? ¿Le puedo mostrar cómo tengo mi caballo? A ver. Ay, Dios. Caballo, mira, mi caballo. ¿No? Qué bonito. Muy bien. Entonces, de tarea solamente tenemos Rooster, Gallito y Baja. Y en la próxima clase, chicos, ya... No sabe qué comer ya. Ya, listo. Ya, chicos. Entonces, se van a su clase de tutoría y nos le damos on page 79. La página... ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cierto? Ya le voy a tomar una fotógrafa. Sí. Sí. No, no se gusta. No, no se gusta. Miss Rooster, ¿qué significa? ¿Qué significa, Miss? Payito, payo. Bueno, mi basura Chicos, entonces Nos despedimos Goodbye, see you Monday Have a nice weekend ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Voy a volver a repetir One pig One pig Two cows One rooster Nada más ¿Ya? Lo que pasa es que no escuchan Porque hay un micrófono Encendido Y hay mucha ruido Una bulla Miss, el último No dibujamos porque Ani no significa nada Claro, ani Significa nada Solamente tienen que tener ahí Pig Puerquito Two sheep Ovejitas Two, dos One horse Finish Finish Muy bien Dibujé todo Ok, muy bien La bajita La bajita Entonces los dejo chicos para que vayan a su clase Bye See you Apaga tu Ya chicos Goodbye Goodbye, see you Monday Bye Bye